Toño Sanchís reaparece y destapa lo impensable de Belén Esteban, lo que es. Tras un tiempo alejado del foco mediático, el representante de Famosos ha puntualizado algunas cuestiones de su batalla mediática y judicial con la colaboradora de televisión. Según recoge ABC, la batalla mediática y judicial de Belén Esteban y Toño Sanchís ha sido una de las más sonadas en la crónica social de los últimos años. Pasaron de ser como hermanos a protagonizar fuertes cruces de acusaciones en la pequeña pantalla. Un enfrentamiento que llegó después de que la colaboradora de televisión se percatase de que su estado financiero no se correspondía con los ingresos que estaba generando. Llevó el tema a los tribunales y ganó las demandas que interpuso, adjudicándose en subasta pública el chalet familiar de él. Desde entonces, Sanchís ha abogado por mantenerse alejado del foco mediático y vivir su día a día con la mayor tranquilidad posible. Tan solo aparece, de vez en cuando, para abordar la actualidad informativa en sus redes sociales. Hasta ahora. El que fuera representante de rostros televisivos como Ilenia Padilla o Olvido Hormigos, ha concedido una entrevista en el podcast de Sr. Volfen en la que habla, largo y tendido, de todo lo que acaeció en aquellos años en los que se convirtió en el centro de todas las miradas. Toño asegura que fue la propia Belén Esteban la que le dijo que se quedase con el 30% de los ingresos, una cifra más elevada que la que cobran otros representantes, suele ser el 20% aproximadamente, ella me dijo, tú, para mí, eres más que un representante. Por ello, no entiende el motivo por el que la colaboradora de, ni que fuéramos, le acusó de haberle sustraído un dinero que, según él, ella le ofreció. El error fue no haberlo plasmado en un contrato. Aunque lo que más le dolió es que su familia fuera, víctima colateral, me expropiaron mi casa, me la quitaron. Mi familia y mis hijos tuvieron que haber estado al margen. Además, para los que aseguraron que tras la batalla judicial con Belén Esteban, estaba acabado profesionalmente, Toño Sanchís desliza que nada dista más de la realidad, no he parado de producir, y ahora vivo el sueño de cualquier productor. Estoy con una super plataforma y un original que se va a presentar en breve y se va a hacer una presentación a nivel mundial. Así, aprovecha para lanzar un dardo envenenado a los rostros vinculados a, sálvame, que le atizaron públicamente, lo que es la vida, no, donde están unos y donde estamos otros. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.